De lo más simple te puedes beneficiar. La avena sirve para bajar de peso o adelgazar. La avena es un cereal que te ayuda a perder peso. Aporta beneficios para tu salud y la mejor manera es desayunar avena para obtener energía y nutrientes esenciales. Es muy bueno comer un plato de avena todos los días en el desayuno para mantener tus necesidades calóricas diarias. La energía que obtienes desayunando avena aumenta tu metabolismo. Te hace más activo y te ayuda a reducir el riesgo de enfermedades del corazón y diabetes. Es baja en grasa y en calorías. Si tu dieta contiene fibra suficiente pierdes peso y adelgazas poco a poco. La fibra te hace sentir lleno y no causa alzas de azúcar en la sangre. La avena contiene más fibra soluble que cualquier otro grano integral. Contienen grasa poliinsaturada y grasa monoinsaturada. Es suficiente media taza de avena. Elige leche de almendras, de soya o de alpiste para agregarle a tu avena. Para bajar de peso remoja media taza de avena una noche anterior. Licúa la taza de avena con la misma agua. Te lo bebes para el desayuno. Hazlo por dos semanas. Esta forma te refresca los riñones inflamados. Sigue consumiendo avena cocida. Pon un litro de agua a hervir y le viertes una taza de avena con una rajita de canela. Esperas que se coza durante cinco minutos. Le agregas un vaso de leche y si deseas le agregas otro cereal de tu predilección. Agrégale chodajas de banana si lo deseas. De esta forma desayunas con abundante fibra. Hazlo cuanto quieras. Todos los días, todas las semanas, todos los meses. La avena es agradable como es la cruda o cocida. Sirve para bajar de peso y adelgazar. No creo que te disguste comer avena todos los días. Mantén la avena en tu cocina en abundancia. Prepárala como más desees. Ayúdame a llevar esta información a millones de personas que la puedan necesitar. Suscríbete y haz clic en me gusta.